Con gran afluencia de público se desarrolló la tercera jornada de sensibilización en torno al concepto de atención en salud mental, desafíos desde las prácticas inclusivas para la salud mental, actividad que busca abrir un espacio para la comunidad de Osorno, en la que se expuso desde el punto de vista médico las distintas realidades que existen en torno a la salud mental de las personas. Esto en el marco del programa de actividades de conmemoración del 10 de octubre como Día Internacional de Salud Mental. El encuentro que se realizó en la Casa de Fuclor estuvo a cargo de la agrupación de familiares y amigos de personas en situación de discapacidad psíquica Carpendiem y el Centro Diurno de Rehabilitación Psicosocial Población General Nehuén. La salud mental comunitaria de alguna manera se está instalando en nuestra provincia y también para poner en relieve la importancia de estar sana desde el punto de vista psíquico. Nosotros somos seres integrales y que para poder desarrollar todas nuestras capacidades y poder adaptarnos bien a nuestro medio ambiente es necesario que logremos un equilibrio ya sea estando sano o estando enfermo. Y de esa manera con la participación de la comunidad yo creo que es más fácil. Y además que nos permite hacer promoción y a lo mejor evitar que alguna patología se pudiese manifestar desde la misma comunidad. Más de 100 representantes entre consejeros, voluntariados y autoridades en salud de la provincia se dieron cita en el octavo encuentro provincial de Consejo de Desarrollo realizado en el Auditorio del Hospital Base San José Osorno. La actividad organizada por el Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital Base San José Osorno tuvo como objetivo generar un espacio de información y discusión de temas en salud tales como los derechos y deberes de los pacientes, categorización en unidad de emergencia, gestión de registro de diagnóstico y distribución de planta física. El evento que coincide con los 10 años de aniversario del Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital comenzó con las palabras de la Presidenta, quien se habló que es grato servir a la comunidad en esta labor por la que se nos ha capacitado estando comprometido como dirigentes frente a nuestros usuarios. En tanto, la directora del Hospital Base San José Osorno, doctora Verónica Pal, comentó que como hospital son testigos de cómo la comunidad se ha organizado y empoderado, asumiendo un rol protagónico y liderando distintos procesos con compromiso, posición y empuje, gestionando acciones que han permitido las mejoras necesarias en beneficio de los usuarios. En la ceremonia, la directiva del Consejo Consultivo de Usuarios homenajeó a los señores Sergio Anuch y Juan Reyes, quienes fueron los precursores y fundadores del Consejo Consultivo al interior del Hospital Base San José Osorno. Por su parte, el director del Servicio de Salud Osorno, doctor Nelson Bello, destacó la necesidad de seguir promoviendo la participación ciudadana, ya que todo el trabajo efectuado por las instituciones tendrá mejor resultado si se toma en cuenta la opinión ciudadana. La Ruka Kimun fue el punto de encuentro donde se desarrolló la primera jornada de reflexión y empoderamiento de la mujer mapuche cuilliche en torno a la prevención del VIH y las enfermedades de infección de transmisión sexual, y que fue organizada por el programa PESPI del Servicio de Salud Osorno, en conjunto con el Consejo de Comunidades Indígenas de la Comuna de Purranque. En el encuentro se expusieron dos temáticas, una relacionada con el género salud psicosocial y empoderamiento de la mujer, y otra con el WESACUTRAN VIH-SIDA, que es cómo se transmite, cómo se detecta y cómo se previene, ambas a cargo de la matrona del Servicio Salud Osorno, Sara Villalobos. El director del Servicio de Salud, Nelson Bello, valoró esta jornada señalando que es importante acercar e informar a la población sobre estos temas que sin duda preocupan, generando instancias que responden al compromiso que tenemos como servicio de trabajar a la par con las comunidades del pueblo mapuche cuilliche, no sólo para hablar estos temas, sino que también otras inquietudes en el ámbito de la salud. En tanto, la presidenta del Consejo de Comunidades Indígenas de la Comuna de Purranque, Marianela Naguian, valoró la jornada como exitosa. Es una jornada mixta, complementaria entre hombre y mujer, género, ya, donde nosotros nos retroalimentamos ambos, ¿cierto? Y vemos que esto es algo complementario, los roles, las funciones, las demandas, las inquietudes, tanto de hombre como mujer, en esta jornada del BH-SIDA. Entonces, consideramos que es una buena posibilidad y una oportunidad para nosotros como mapuche, para poder ir orientándonos y recibir más capacitaciones y generar estos espacios para que podamos ir de algún modo difundiendo la problemática que es en esta situación de lo que es la enfermedad del SIDA. Ahí noté que todavía faltaba un poco de desconocimiento, un poco de los mitos, hay que derribarlos, algunas cosas, unos con otros, los varones como que se manejaban un poco más en el tema. Así que ahora igual es importante que, digamos, ellas vayan profundizando esto. Por lo mismo, dijeron que querían, digamos, más talleres, así que valioso para nosotros. Las mujeres se van muy empoderadas en el tema y que van a querer hablar de esto, por lo menos en sus hogares, a sus nietos, a sus hijas, porque son personas mayores ya, ¿no es cierto? Que ellos son líderes y lideresas de nuestra comunidad de Puranque. Encabezado por el lonco Artur Camiado, cacique del territorio de San Juan de la Costa, del Futa Wigimapu, y por el doctor Nelson Bello, director del Servicio de Salud Osorno, se realizó un encuentro propiciado por el Consejo de Salud de Pueblos Originarios en la que se analizaron diversos aspectos de políticas públicas de salud, entre otros, el plan de vacunación del Ministerio de Salud. El objetivo es encontrar puntos de acuerdo en torno a este proceso a través de un diálogo que propicie el entendimiento de la tradición ancestral de nuestros pueblos originarios, así como proteger adecuadamente a la población de diversas enfermedades evitables a través de las vacunas u otras estrategias. Lo que se espera es que nuestra provincia proponga una estrategia para tratar las excepciones a la normativa general de forma regulada y justificada respecto del tema de vacunación y otros, lo que será reforzado en nuestra provincia con un diálogo provincial al respecto a desarrollarse durante el mes de noviembre en Osorno, señaló el director del Servicio de Salud, destacando la disposición, voluntad al trabajo y apertura para llegar a acuerdos que beneficien a los usuarios y usuarias de nuestra provincia, respetando la conmovisión de nuestros pueblos originarios y el deber del Estado de cuidar la salud pública de la provincia. ¡Gracias!